La emergencia por el COVID-19 en El Salvador se mantiene, pero también debemos dimensionar los datos. 1. Hay más recuperados. Del total de 9,674 casos confirmados hasta el domingo, la gran mayoría son recuperados, 5,634, es decir, el 58.3%, mientras que los casos activos suman 3,780. El 39%, y los fallecidos son 260, es decir, el 2.7%. 2. La curva de fallecidos. La cifra de fallecidos ha ido creciendo. En todo abril hubo 9 fallecidos. Luego, en mayo, se reportaron 7 en la primera semana, 10 en la segunda, 8 en la tercera y 11 en la cuarta. En junio, solo hubo 7 muertos en la primera semana. Subió a 22 en la segunda, 33 en la tercera y 57 en la cuarta. En la primera semana de julio hubo 59, el pico más alto hasta ahora. Y hasta la madrugada del domingo se reportaban 37 fallecidos en esta semana. 3. La tasa de mortalidad. El Salvador, con una población de 6.7 millones de personas y 260 fallecidos por la pandemia, indican que la tasa de mortalidad del COVID-19 es de 38.8 fallecidos por cada millón de habitantes. 4. No perder las esperanzas. El coronavirus es una grave amenaza. No hay que subestimarlo, pero tampoco hay que perder la esperanza. Cuide su salud, la de su familia y la de la sociedad. Lávese las manos con frecuencia. Use mascarilla. Mantenga el distanciamiento social y no salga de casa si no es necesario. Elmerzón Reyes, TCS Noticias. ¡Gracias!